La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 que tanto te desgastabas. Vuestra cruz llega a mis hombros, y no vayo pa' ser adelante, que igual a lo nuestro, pues que soy vuestro y madre. Mi madre me llora, que me acompañe, mi madre me llora. Mi madre me llora. Fue sin sol dolor tan grande, dos años le perdonemos, porque nos venimos a cantar. Fue sin sol dolor tan grande, dos años le perdonemos, porque nos venimos a cantar. Fue sin sol dolor tan grande, dos años le perdonemos, porque nos venimos a cantar. Fue sin sol dolor tan grande, dos años le perdonemos, porque nos venimos a cantar. Fue sin sol dolor tan grande, dos años le perdonemos, porque nos venimos a cantar. Fue sin sol dolor tan grande, dos años le perdonemos, porque nos venimos a cantar. Despacito con lejos. Fue sin sol dolor tan grande, dos años le perdonemos, porque nos venimos a cantar. Fue sin sol dolor tan grande, dos años le perdonemos, porque nos venimos a cantar. Fue sin sol dolor tan grande, dos años le perdonemos, porque nos venimos a cantar. Fue sin sol dolor tan grande, dos años le perdonemos, porque nos venimos a cantar. Fue sin sol dolor tan grande, dos años le perdonemos, porque nos venimos a cantar.